la que la que la que la que la que la que yo quiero estar tranquilo es mi situación y como un lamento estamos en vivo yo borracha y la así se ve bien el directo mar siempre brillará y 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 Mami, todo bole Ojo Esto no me lo niego Contra la choluteca, papi Uh, chala Eh, aquí dicen Un poco, poco de muertos ahí Empezando por Tiniaco, dice Andrés Rúa Así es, papi Alor, ya vengo, dame Cinco minuticos, voy a subir algo, dos minuticos Válido, válido ¿Qué dice Andrés Zambrano? ¿Qué dice Andrés Zambrano? Ah, activo aquí la gente viendo Hoy toca ponerse los guantes, marido Ahí está Benito, hermano Ahí está Benito, hermano A la verga que no te había visto en el arco A la verga A la verga Ahí está Pollo Se portea, papi, se portea Javi, BD, Javi, BD Estamos aquí Ah, portero, tengo portero A verga, creí que qué 92, más nada Aquí dice Javi, mandarle un saludo a escopeta de mi parte Un saludo a escopeta de DM Molina 98 Daniel Molina Un saludo a Daniel Molina ¿Para cuándo una parrillita, Levi? Parrillita Parrillita, mano Parrillita, mano En estos días, cuando invite yo Cuando venga pa' acá, papi Que tiene viniendo Cinco años Lleva cinco años en el avión En camino pa' acá, pa' Estados Unidos Salve, papi La gente se está uniendo La gente se está uniendo Como tres personitas Tres, cuatro personitas Viendo los play-offs ¿Cuánto es la tolerancia aquí, Tinago? Seis personas viendo, viejo Claro Escopeta activo Escopeta activo Levi Montiel Escopeta activo, marico Papi, si hermanos Si van a penales ¿Me puede dedicar una tajada, por favor? Mientras canta Olimpo Hermano, si eso pasa O sea, canto Olimpo Y si supiera Y paro todos los penales Ya con eso te digo todo, marico Espresado ¿Qué te puedo decir, marico? Es una... O sea, están sobrando Pero es mejor que sobra Que falte, man Vamos ahí, marico Siete, papi Las personas van subiendo Ahí vamos a interactuar, marico Este... Y tal maracaibo Está haciendo ahorita un sorteo Que es que cuando se llega A 100 suscriptores En el canal Estamos sorteando Un control de play-5, marico El control de la mente Firmado por Tiñaco El puro control Firmado por Tiñaco, ¿verdad? Firmado por cada uno De los integrantes de Intelmarca ¿Qué te parece Tiñaco MSD? Buenísimo, marico Estamos a controlar Los tiempos del juego Es bueno, papi Es bueno Muy bueno, marico Papito Hagan aquí con la gente Están escribiendo Se les responde Más activo, viejo Luego va a venir más nadie Esa otra del team De... Imagínate Se está dragueillemos Porque no hace Una intro Y presentamos El equipo Mientras él canta De fondo, marico De fondo De fondo De fondo Olimpo Cada uno Su jugador Su verga Si supiera que eso Mira, dame enredar Sí, ahí está, marico Papi La gente sigue viniendo Somos ocho ya Muchas gracias Mucho, marico Y subiendo, papi El efecto de Intelmarcai Mientras tanto Faltan dos minutos Ni un brillo Pelado Sáqueme al malparidosito Ese La tuya Que se me abre Y joder ¿Cuándo va a ser un tour Andrés Guillermo? Un tour de Andrés Guillermo La gira viene pronto Según Si no, que lo diga Ahí por el chat Papi Que aquí estamos pendientes Buenas noches Vení Ay, verga Se dice Que se dice Que se dice Esto falta, papi La gente tan ansiosa Aquí en el chat Quieren ver el juego No, papi ¿Cómo? Papi La plata Va directamente A la asociación Y tal Maracaibo Que estamos Correcto ¿Vos sos el fundador? Marico La gente pide a Joner ¿Dónde está Joner? Joner Joner Y no se metió Para el grupo Marica Helicóptero Ahí está Ahí está Ahí está Dice el Joner Chico Aquí dice Marico Si tenía cometo Un gol Borre el FIFA Y lo borrando Y lo borrando, papi Que hoy se viene La goleada Marico Ojito Dale, pe Muele, marica Echa esto para atrás Verga, papi Choluteca Choluteca Muele, hombre Maldita Choluteca Ya saben Ya saben Participen por el Contral Play 5 Por favor Le pueden dar like, papi Las ocho personas que están viendo Le pueden dar like Se pueden suscribir Les gusta Donar, donar, donar No es nada obligatorio Pero Estamos en camino A tener un sorteo Sorteo bueno Se viene por ahí Llamar, dono Coordinador Se tiene un coche El clare Vole De la tuya Hermano La tuya Cuatro De la tuya Há Há El clare El clare La tuya Quero Chilo Quero vamos más, son dos, ¿no? son dos juegos esta gente que fue a línea 5 creo que sí de tercero, Andrés tercero te quedo, te quedo, te quedo no entiendo por qué la dejó pasar está ahí, está ahí, está ferreira no entiendo por qué la dejó no entiendo por qué la dejó no entiendo por qué la dejó Pura raya Está el cambio Bueno, bueno, no hay nada No, 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 tenía el círculo pegado Me había muteado Estoy escuchando eso ¿Se va? Er Vale Ahí está Depende de cómo queda Dramo Vale, vale 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 Gracias. Gracias. ¿Qué son esos autoblocks esas mierdas en los centrales, marico? Ven, papi. ¿Pero esto hay que ganarte? Pendiente, pendiente. Vale, vamos a clavarlo aquí, aunque se termine el primer tiempo. Sí, marico. Mírame. La última. Ya, la última. No, papi. Cero a cero. Marico, hay que clavarlo. Echámonos... Echámonos en llegado, marico. Sí, pero, o sea, por eso hay que... Hay que abrir ese saco, marico. Le empezamos ganando y listo. Si ellos no hacen un gol, se van a encerrar más todavía. Y hay que irse a su tropeón. ¿Qué dice la gente del chat? Verga, están... Sí, están apagados la gente del chat. Está apagadita. La gente del chat. Sí, sí. Sí, sí. Tengo un bot, chico. Ay, yo la añado yo, marico. Repito. Dale. Mira, me toco y yo la añado. Yo la añado, yo la añado, yo la añado. yo no saco para que este es el este es modri no aquí es modri venito agarra agarra la listo ya lo añadimos ya listo ya 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 ah sin tanto cancel y verga vamos a dejar que robot marico vamos a pegarle dale eh tele marico ahi ta ahi 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 no metelo metelo mamaguevo autoblock autoblock sin querer hacer autoblock marico dale pura raya pura raya pura raya pura raya pura raya ese bicho pura raya eso ahi 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 bien bien sácalo marico crack marico ahi 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 ¡Ahí quedó! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ganate! ¡Ganate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué mon! ¡Métele! ¡Está bien! Tila con la espalda ¿Va ahí bien? ¿Cuándo te vengo? Dale ya están en el 80 relojón No huevo Ufff ¿Está ahí? Ganaste ¿Para qué botan? ¿Están cagados, pues? Ah, que me encontré Ahí va, marica Ahí va el pendiente El pendiente atrás de vos, marica ¿Te quedó? Ganó el de atrás, weón No ganó la coña, marica ¿Para qué botan? Dios, seguro, marica Un 82 Verga Se ha tirado, marica Ay, Dios mío Está ahí de todo delante Marica, eso está... Ay, Marica Ay, Marica, no se ha tirado Se ha tirado Voy a subir a esta última Todo el mundo arriba Gana, 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 gana Gana, 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 gana Ay, mira, bro Carico, que la vida que nos agarra la avimación de mierda Puede ser, bro Yo estaba ahí pintarse esto al paso Madre pena, huevona No, pero es que Es que la delantera, Marico Pregúntale a Benito si así juega en Zamora, Marico Un solo tiro y doce de los otros Dios Dios mío Te lo puedo creer, hay doce Nos fundimos a tiros, Marico Trece tiros, Marico Ni siquiera movían al arquero, Marico No puede ser, bro Que decepción Jajajajaja 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 Marico, un portero me achicó en una, Marico Parece, no se, Marico Si, Marico, tu sí No había otra, tranquilo Solo que el pelas huevo este No te la pidió, Marico De bolas que había, pa'l verdecito No, yo sé que la vi No, el azul, imbécil es que no está metido en el juego Jajale, métete en el juego Azul, Marico Benito agarra a tu izquierda Ya, un segundo Porfa O la segunda igual Igual si se cambia Yo no vi que estabas... ¿Donde estáis hablando Martito? Jajajah Que salga la voz Que buen radio Muy barato, marco Demasiado barato ¿Le hace a John, erró? De esa verga, agarra ¡Campos! ¡Campos! ¡Entra! Falta uno, falta uno Igual, marco Nosotros estamos jugando con dos delanteros Que hacen el trabajo Que no, no, no El respeto, marco El respeto, marco Llegaron, es que la defensa es tan buena Que nos llegaron una vez y nos metieron en él Y la delantera es tan buena Que tiraron dos veces Pregunta cuánto hicieron El portero de ellos quedó en mano de match, marco No podemos hacer nada Y lo peor es que ustedes están jugando Nada que hacer, marco Nada que hacer El portero de ellos quedó en mano de match Si lo está jugando en su posición principal, ahí está Ese era el peo, ese era el peo ¿Estás viendo? Que no nos avisan, marico Por ahí blanco de lampas No, papi Pero vos estás hablando desde Mozambique, marco Mozambique Esas son las radios que venden en la zona de reclamación, marco Salen buenas Dale, marico, dale Me dan gol Ay, no Se le dio a la zona, marco Pero bueno No, no No, no Verre Terná, ríky Talo, talo, neen, neen, loko, neen, neen, loka, 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 loka Ajá, dale Mira al Jenner Te falta sazón en este partido, marico Dale, vení, tú metes gol ahí Pégale Es que hago ¿Estás viendo cómo me posicionan, no? ¡Saldita sea, marico! No jodas, mira Mira cómo me posiciono ahí, sobro Taca, gol, agarra From the D to the A Aquí no se juega más al fútbol, marico ¿Qué significa from the D to the A? De la D a la A De la D a la A, marico, Daniel Ah, viste Daniela, será? Uh-huh, pero Daniela se llama la hermana tuya Bueno Ojalá, marico Entonces, ¿se deja de jugar al fútbol, no? Obviamente, los 11 atrás, marico Se partirá, marico Los campos como corren me atrás Se vino el gol Espérate, espérate Que estás defendiendo el godo Hagángo otro, marico Hángo otro Jejie Jajaja Voy en corto, voy en corto, compa. Ay, 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 ay. Dale, papi. Pesadilla, marico. Aquí están hablando también por el chat. Un saludo al mejor central. Y a Deportibolara me lo pongo. ¿Estamos? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Grande Deportibolara. Es que mira Silva cómo se posiciona. Falta, marico. Mala mía. Está bien, está bien, está bien, está bien. Algo para volvértela a dar. Tranqui rey. Eh, otro, otro, otro. Mira, mira cómo pique. Hermoso. Ay, marico. Ay, hola. No, yo sé, yo sé que es del nowhere. Estaba hablando por otro comentario de Deportibolara. Saludos al mejor central del nowhere, papi. Dale que le gané. El gran tipo. El tipo. El tipo. El tipo. El tipo. El tipo. Que saludar, papi. Quisiera Godoy Hook. Tener el privilegio de tocar nowhere, marico. Tocarlo, marico. Tocarlo, marico. Ay, papi. Mira dónde está John, marico. La fiesta es patronal de la chinita, marico. Benito, tú y yo arriba. Arriba full, ¿oíste? Dame. El uno triángulo, pepazo. Ay, marico. Me esperó y se la dije. Te la tengo, te la tengo que cantar. Mira mí. ¡Dame la chica! La mamar que llegó tío Rico. Celebrelo. Que joda. Hay que gritarlo. Agarra. Ah, no. Este no es. Ese es Mora Chan, verga. Era para ferreira. Mora Chan. Se es amigo de un desilo, marico. Repétalos todos, digo. Pa' que agarren, lo joda. ¿Viste cómo se la canto? Es que si yo te la canto tienes que darme, marico. Tengo la mora ahí a ferreira, marico. Díselo, díselo. Si yo la canto, ¿o qué? Si yo la canto, ¿o qué? Ajá. Robado, robado. Ay, Dios. Como ahí se notaba, marico. Este es el de verdadero proceso. Yo. 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 Ese es el joystick. Tengo el joystick jodido, marico. El verdadero profeta. Dijo que se le iba a robar antes de que apareciera. ¿Pero por qué Joner está picado? No es la verdadera que trae el teléfono. Joner está hablando de la radio del carro, marico. Ahí viene el gol, marico. Yo veo que gane, marico, pero no se la vas a nadie. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. No, no. Profeta vestido de vino tinto, tú dices. El profe. Overlapping. Otra, ¿a quién? Dios. Uy, buena. Se notó, se notó. No, sí. Sí, sí, sí. Valió, marico. Se vio. esa es la definición de valión marico, la terminaste ese es mi maldita perra, va al cambio me freno, me freno, ah bueno, se frena el MCO marico, que buen trabajo mira este, mira, mira, ay 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 ay, dios, tuya, 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 hágalo, ah, bueno, dale que la gana, dale que la gana, que soy zurdo marico, joda, la guerrero, pícame, 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 pícame ajá, el regate, el regate, el regate, el regate, el regate le jalaron la camisa, marico lo desviaron, marico, lo desviaron se le olvidó el balón, marico lo desviaron no aguanto, marico no le vayas nunca si le voy es porque le voy ahí está, ahí está, ahí está él es la 2 para atrás, tanto que lo critica, ahí está, llegale si juega el mejor central de Venezuela, mandaste, por qué no lo voy a hacer yo, güey pícame ahí, casi, casi bueno, voy a salir de 3 tablas, marico, como tú con la pivoteación, pollón bueno, marico, lo hace cuéntanos los bolestros visitantes No. Que regazo. No cuento, no cuento. ¿Cómo va a contar contra el distrito? Entre la Champions League. Bueno, marico. Ya la Champions League lo quitaron, pasó estúpido. Bueno, con más razón. Vamos a dejar que nos empaten para que haya el tercer partido entre Juani. Buah, se cago, papi. ¿Qué no te pico? Aquí, aquí, aquí ese para mí ese me la da. Dale, que la gané. La gané, la gané. Le gané. Póngale condón a la noche, marico. Le gané. Ajá, campo. Autoridad, maldito. Finalmente haces algo, marico. Marico, línea full aquí, línea aquí, línea aquí, aquí. Más adelante, más adelante. Hasta el árbitro, hasta el árbitro. Más adelante, más adelante. No se puede porque está al área de ellos. Y si yo digo que se puede, marico, se puede. Acá, más para adelante, mira. Pero si yo estoy aquí, ¿por qué vos no? Porque llega el área, mira de ellos, marico. Mira que bien parados estamos, marico. No, no, no. Escuchen en mi capi, marico. Marico, ese no duelo es todo mío, por las líneas. Y el gol de los partidos, ¿qué? ¿No fue tuyo tampoco? A veces. En veces. Mis aspectos. Un poco, dale. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Uno mas compañero de equipo, uno mas Verga, pero todos estos panas son unos capos en COD, marica Todos tienen COD de nombre, marica Es un clan, marica Se la doy al que sabe, marico Joda Baleo, mano Ládrale, cortico, cortico La caratelli, tirame a mi, la caratelli, tirame a mi Mira, mira, ahí te apunto, dale, dale, dale que te apunto con el marco Que buena equis, marico Un gol mas, un gol mas, un gol mas Un gol mas, marico No, están abajo los que se tienen que quedar abajo, marico, gg Hazle falta algo Ahí está tu falta Zoom aqui Viy hey hey hey, no seque se va ahhh malas te la encontré bien ah ya hice una elástica para acomodarme ahhh yo no sé main position main position elite 1 player cambio eh si nadie mor me van a venir remontando marico no you want it no you want it ella está casi casi se entera no segundo segundo campo 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 shhh no 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 sabes porque estamos así yo digo que falta toche marico no 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 calma levy calma levy no 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 la luz no está apaga pero tú estás prendida sin falta voten su lado lleva lleva que voy a seguir . . . . . . no, 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 no maripa estoy, los bichos están todos cagados puede ser que no se lo muevan Lleva pendiente, balance, balance, balance ostras, están quedando 2, marica Hay dos arriba, pasando güero, marito. Maldito, eso no sabe como lo hizo. Permite el paso del medio. Llega, llegue. Voy a pegarle. ¿Ganaste? Que recibe solo y le sale. raison... Sí, creo que sí. Voy a matar la cava contra el marico Empuja 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 Lo importante es que el marico ganas y ganamos el tercero time Vamos a competir marico que haya competencia pues Fogueo Fogueo, fogueo La abuela En efecto, en mi opinión A estos malditos no le están dando x, ellos son los que andan brutos Le dan x cuando ya lo están perdiendo No es la formación marico No es la formación papi Son los que están jugando Son los que están jugando Va por los 277 marico No salen marico Debe ser partido Dale ve una, ve una, ve una No salen marico No salen marico No salen marico No salen marico Entonces no salen y no sabían El que se estáRA Lo enroque enroquese tapeo A ver papi muchas gracias por los 5 likes, están viendo a 7 personas todavía Agarra la derecha tu vela Activa para el tercer juego Es que eso es porque si es malo, que opináis? Nada papi Muchos edites Ahora No no se lo voy a dar yo Yo puedo enviar si queréis A ver vamos a ver Dame la mía Javier a ver Chulote que yo me lo pude pegar con estos coño Me envió de una Me avisa y envió 7 personitas viendo viejo Claro que si Saludes a 7 personas Hola lindo cuantos años tiene? 12 papi El mes que viene cumplo 13 con el Ford Lo digo Voy a hacer el sorteo señores El sorteo es cuando se llegue a 100 suscriptores Ahorita estamos en 81 papi Vamos bien Sorteo de que marica? Un control de play 5 Controlcito de play 5 el color que ustedes quieran firmado por los integrantes de Digital Maracay UFC Diz Voy a empezar a A colocar donde se le diga Decarar la firma de esta banda Está buena está buena Tengo la cámara voy a Si tengo play 4 con modo, no podéis participar No, 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 no. Relajado, le hacemos uno y le tocamos con equilito Mala mía, no era para ti, mala mía Ooh, ooh, hmmm Oh, Hmm, hmmm Jota Concame, concame, yo estoy bajito Arquero de mierda Tienen cortico también y la centro de yo Dios, no Tengo bilas con los pelonguevos del trago La tengo, aquí la tengo Sol Contragolpe africano Ay, ya está liberado Métale Dios Ay, bueno Valeo, marico Valeo, marico Valeo, marico Valeo, valeo Valeo, valeo De la raya ¡No, no! ¡Obsay! ¡Qué mojón! Le llega a primera hora de quedarme. ¡Vamos para adelante! ¿Qué? Bajo la raya, man Dale guía Que paja, marica Dale guía Dale Mira cuántos hay ahí, marica Toquen más para atrás, marica No es fuerza Mira ese Para el otro lado, para el otro lado Chocado Mira ahí Ay Dale Dale, dale, dale No vayas, no vayas No vayas, marico, porque es esa mierda, marico O sea Le pegué el primero y hace eso, marico Ya yo no puedo hacer nada Le di el circo lo que me llegó, marico O sea ¿Está bien, marico? No, marica No, marica Marico, no se la quieran tirar de Mister Mister haciendo fintas al aire Si, si Dependente Si, si Dependente Ya acabó la democracia Dale, marico No vamos a ir por prórroga Se salió el central, se salió el central Así que dale ¿Qué es de ellos? Si, Ferreira Se tiene que ir Si ganamos es porque no tienen a Ferreira, marico No sé de ellos, marico Pero se tiene que ir Si Dale Si, si Estoy al lado Dale, bueno Vamos a aprovechar, marico Yo estoy solo Si Dios Jajaja Fein position Marico Fue a trabajo Mételo al segundo Mételo al segundo Mételo al segundo Ay Ah, veis que iba Marico Se van a hacer este ridículo Dije mételo al segundo Pero, raja El que veniste otro conmigo más cerca, marico Para que te le mete al segundo de una Segundo palo Tuya Papi pero ya Déjense de mamada dale dale jueguen y ya marico No lo están moviendo marico dale vamos Estamos pegando trazada marico Pero es una locura marico esta tapando mucho Que esa etapa de fútbol chala con el pie marica A lo tío Estamos ahí Si yo estamos Bueno marico tranquilo hija Bueno Ten 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 Cero pero cero pero Quiero 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 No hay No hay No hay No hay No hay No hay Papi el R2 Vamos marico ¿Campo? 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 No se la tiran de Mr.Mister, denle el que este libre ya, no quieran hacer gol ni asistencia, solo jueguen normal y ya. Otro, otro. Silo. No puede ser, me voy. Eso también es el portero que está chetado. Nada, el portero va para el arco, marico. Caile, caile. Caile. Lion Eastport no, marico, por favor. Ay, 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 le hizo bien. No te lo creo. No te lo creo. Ya van a estar creo. Ya van a estar creo. Bueno. Agarra tu el 24. Va a estar creo. Suyo, ay. No, no, no. No subí, marico. Ay, ay, ay. Mala mía de la campo Estoy bien, estoy bien Joder Si me la hasta la devuelvo La de dentro Ugo el late Si solo Lastimosamente eres tú Dale, dale No puede ser No, 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 me voy Cuenta Cuenta, si quieres un corto Tu corto, maldito Vamos a ponernos de acuerdo Está en el parque Mierda Está bien, está bien Dale No, 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 no puede ser No, marido, se da gol Vente John, vente John Vente John, vente John Váyanse por el segundo En corto ¿Pero por qué John? Ahí está Ahí está Está centrado ahí está Marico, dale Baja Otra, otra No le pare de bola que son centrado No le pare de bola que son centrado, marico Mira yo Pájala No, tis Quítase bro y yo Dale, 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 dale Clavelo aquí, lo clavamos aquí, lo clavamos aquí Afuera, afuera, afuera Mira la cachapa, la cachapa, la cachapa La cachapa La cachapa, marico Dios mío Ahí está Ahí está Porfa Otra Marico, no le pare de bola que son centrado, no seas estúpido Dale Dale No, se enra De la con X, de la con X, marico Está muerto Offside, offside, ese no Dale, empuja, empuja No, está offside De la con X, marico De la con X Atrás Ojalá Ojalá Cruzan, maldito La verdad es que no, marico Dale, dale, dale Quítate, maldito Dale, círculo No, caradilla Que increíble Con todo el respeto, marico, todos aquí jueguen, marico, son las arqueras, marico No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No te lo creo, brother No puede ser Está bien, pues Está bien, pues No puede ser